Hola muchachitos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos hoy día a compartir un problemita que lo he enseñado durante años, pero hoy en día lo he visto en las redes sociales y he visto unas diferentes soluciones, pero quiero compartir contigo de modestia aparte mi solución, ¿de acuerdo? Es un problemita de planteo de ocasiones, pero en el tema de edades. Miren qué dice el problema. Un abuelo, su hijo y su nieto tienen juntos 100 años. El abuelo dice, mi hijo tiene tantas semanas como mi nieto Díaz, y mi nieto tiene tantos meses como yo años. ¿Cuántos años tiene el abuelo? Cuando tú quieras hacer un problema de planteo de ecuaciones, yo te recomiendo leer bien, cada párrafo, cada dato, cada personaje, léelo bien, analízalo bien, haces un pequeño esquema y te aseguro que sí te va a salir, ¿sí? Ya, vamos a leerlo nuevamente. Un abuelo, su hijo y su nieto tienen juntos 100 años. Ah, ya, en la edad del abuelo, con la edad del hijo, con la edad del nieto, en años, ¿cuánto va a sumar? 100 años. Chévere. Pero a mí me interesa lo que dice el abuelo, mira. El abuelo dice, mi hijo tiene tantas semanas como mi nieto Díaz. Ah, el abuelo está hablando del hijo y del nieto, pero está hablando algo interesante, que tiene tantas semanas como mi nieto Díaz. Y mi nieto tiene tantos meses como yo años. Entonces, luego de leer el problema, voy a hacer la siguiente estructura, mira. Tengo el abuelo, tengo el hijo y tengo el nieto. A mí me interesa la edad de los tres en años, porque acuérdate que los tres juntos, ¿cuánto suman? 100. Bien, los tres juntos suman 100. Pero por acá te hablan de meses, ¿no es cierto? Oye, por acá te hablan de semanas. Oye, y por acá te hablan de días. ¡Wow! Entonces yo necesito años, meses, semanas y días. ¿Sí o no? ¡Wow! ¿Cómo voy a hacer eso, profe? Antes de hacer el problemita, necesito que recuerdes algo básico. ¿Sabes cuál es lo básico? Que para tú convertir semanas a días, lo único que le vas a hacer es multiplicar por 7. Claro, pues. Una semana tiene 7 días. Dos semanas, 14. Dos por 7. Tres semanas, 3 por 7, 21. Simplemente, si el número de semana le multiplicas por 7, ya lo pasaste a días. ¿Qué más, profe? Allá. Si quieres pasar años a meses, por 12, ¿sí o no? Tú mira, profesor, estoy 3 años con mi enamorado. Ya, pues si estás 3 años con tu enamorado, le multiplicas por 12, y ya tienes 36 meses perdiendo el tiempo con ese monstruo. O sea, para pasar años a meses, por 12, y para pasar semanas a días, por 7. ¿Capiche? Bacán. Chévere. Muy bien. Ahora sí empezamos. Mira, el abuelo dice, mira lo que dice el abuelo, El abuelo dice, mi hijo tiene tantas semanas como mi nieto Díaz. ¡Ah, ya! Mi hijo tiene tantas semanas, tantas semanas como mi nieto Díaz. La expresión tanto como significa igual que. O sea, cuando dice que mi hijo tiene tantas semanas como mi nieto Díaz, lo que te está diciendo es que lo que el hijo tiene en semanas con lo que el nieto tiene en días son iguales. Porque dice, mi hijo tiene tantas semanas como mi nieto Díaz. Quiere decir que si el hijo tiene n semanas, el nieto tiene n días. ¿Por qué? Porque tiene tantas semanas mi hijo como mi nieto Díaz. ¿Está bien? Mi hijo tiene n semanas, mi nieto tiene n días. Pero un momento, si tu hijo tiene n semanas, entonces sabrás que tiene 7 n días. ¿Por qué, amado profesor? Porque para pasar semanas a días, por 7. Si tu hijo tiene n semanas, tu hijo ahora tiene 7 n días. Uy, en un momento, observa, el hijo con el nieto, en días, la relación es de 7 a 1. Porque acá hay 7 n, y acá hay un n. ¿Y sabías tú que esta relación de 7 a 1 que hay entre el hijo y el nieto va a cumplir, y hasta en semanas, en meses y años? Siempre va a cumplir. ¿Qué, profe? Seguro. Sí, esta relación en días que es de 7 a 1, esa relación nunca va a cambiar. Estés en semanas, estés en meses, estés en años. Te lo voy a explicar con un ejemplo. Vamos a suponer que tú que me ves tienes, no sé, 18 años. ¿Qué te parece? ¿Está bien? Mira, 18 años y tu hermanito tiene 6 años. ¿Correcto o no? Si tú lo simplificas imaginariamente, sacas sexta, te sale 3, sacas sexta, te sale 1. Date cuenta que en años la relación es de 3 a 1. En años. ¿Qué pasaría si lo pasas a meses? Para pasar años a meses, lo haces por 12. Sería 18 por 12 y acá 6 por 12. No te olvides que ya estaría en meses. Ya estaría en meses. Te cuento. La relación seguirá de 3 a 1 porque si tú divides, cancelas 12, cancelas 12, sacas sexta 3, sacas sexta 1. Sigue estando de 3 a 1. Oye, lo mismo ocurriría por ejemplo si quisiera pasar a días. Mira, 18 años. Considera que cada año tiene 365. 18 por 365 y para el de abajo también 6 por 365. Ahora estamos en días. Ahora estamos en días. Mira, simplifica. Dividimos. Se cancela, se cancela sexta 3, sexta 1. O en años de 3 a 1. En meses de 3 a 1. En días de 3 a 1. Y si lo pasas a semanas también estará de 3 a 1. Eso demuestra que la relación de las edades nunca cambia. ¿Correcto? Bacán. Entendido este ejemplito, seguimos con lo que acabo de decir. ¿Qué dice el problema? Si quiere lo repetimos. Lo repetimos. Chévere, si me gusta. Dice, mi hijo tiene tantas semanas como mi nieto Díaz. ¿Cómo son estos dos? Iguales. Si él es N, él es N. ¿Pero qué le hago para pasar estas semanas a días? Correcto, por 7. Acá sería 7N. Muy bien. ¿Qué observo? Que el hijo con el nieto en días está de 7 a 1. Si en días está de 7 a 1, en semanas de 7 a 1. En meses de 7 a 1. En años de 7 a 1. Recuerda el ejemplito. En años de 7 a 1. O sea que si el nieto tiene X, él va a tener 7X. ¿Por qué? Porque esa relación no cambia. Porque si en días es de 7 a 1, en semanas de 7 a 1, en meses de 7 a 1, en años de 7 a 1. N7N, X7X. ¿Correcto? Pero todavía falta un dato. ¿Qué dato? Y mi nieto tiene tantos meses, mi nieto tiene tantos meses, tantos meses como yo años. ¡Ah! Mi nieto tiene tantos meses como yo años. Mi nieto tiene tantos meses como yo años. ¿Cómo son estos dos? Iguales. Porque tanto como significa igual. Mi hijo tiene tantos meses como yo años. Ya está. Pero un momento. Mi nieto tiene X años. si lo quiero pasar a meses será 12X. ¿Sí o no? Claro, pero por 12. ¡Ah! Oye, pero esto con esto ¿cómo son? Iguales. ¿Por qué? Porque recuerda que mi nieto tiene tantos meses como yo años. O sea, esto en años con esto en meses ¿cómo son? Iguales. Si acá es 12X ¿a cuánto tiene que ser? 12X. ¿Correcto? ¿Y por qué es 12X? No voy a porque lo hice por 12. ¿Está bien o no? 12X 12X Pero hay un dato inicial que el abuelo con el hijo y el nieto ¿cuántos suman? 100 años. ¡Ah! La suma de los tres suman 100. 17X más 7X 19X más X 20X 20X es igual a 100. El 20 pasa a dividir ¿cuántos sale X? 5. X sale 5. Pero no piden eso. Piden ¿cuántos años tiene el abuelo? Mi abuelo mi abuelo tiene 12 por X pero como equivale 5 12 por 5 60. 12 por 5 60. ¿Qué edad tiene el abuelo? 60. ¿Se ven? Bacán.